Para completar el cuestionario, la interna de Israel. ¿Hay movilizaciones en Israel en contra del gobierno de Benjamín Etrayo? ¿Qué potencia tiene eso? Creo que hizo renunciar a un ministro de defensa o a alguien vinculado a la defensa, que tiene que ver por supuesto con la guerra, si no, no saldría ese personaje. Porque acá en el tema de Israel hay una información totalmente sesgada, internacional totalmente sesgada. Es muy difícil encontrar otra versión de la que se difunde globalmente. La versión de lo que dice Israel, lo que dice Estados Unidos, y Rusia y China demasiado no hablan del tema, o hablan poco y nada del tema, entonces queda como una nebulosa saber qué es lo que sucede realmente en Israel. Bueno, hay gente que entiende que este problema empezó el 7 de octubre del año pasado, cuando Hamas hizo una incursión territorial en regiones controladas por el ejército israelí. Pero este asunto no empezó hace un año. Este asunto viene de 1948, cuando Palestina era una colonia inglesa, y las Naciones Unidas resuelven que ahí se tiene que crear un Estado judío y un Estado palestino. El tema es que el Estado judío se constituyó sin ningún problema, y el Estado palestino todavía lo estamos esperando. Desde el año 1948, es decir... 76 años. Primera mitad del siglo pasado. Tres cuartos de siglo. Entonces, este problema, y hay un sistema de apartheid y de discriminación histórica, de represión al pueblo palestino, pueblo ancestral de ese lugar, porque en muchos países del mundo se habla de los pueblos originarios, y del respeto a los pueblos originarios. El pueblo originario de esa zona es el pueblo palestino. Que son semitas, por otro lado. Son semitas, porque lo del semi viene del medio, del medio oriente, y son todos del medio oriente. O sea, el antisemitismo que se considera una cosa contra los judíos, decir antisemitismo es también estar en contra de los... ¿Qué es lo que en verdad pasa? Porque hay un imperio que está en contra de los pueblos de la región, y transformó a Israel en un portaaviones de los Estados Unidos para controlar los países petroleros de la región, y el Mediterráneo oriental. Entonces, me parece que en este momento, como todos los países sufren una crisis, Israel también sufre una crisis económica. Porque en Israel hay laburantes, hay ricos, monopolios, poderes, ¿no? Y aquel Israel de las granjas colectivas y de los... Kibbutz. Todo eso ha pasado a la historia. Israel se ha transformado en un país militarizado, colonialista, que pretende adueñarse de todo el medio oriente por un mandato bíblico. Pero la Biblia viene a ser acá la escritura, y, no sé, Jesucristo o el Dios de los judíos viene a ser el escribano. Entonces, bueno, en Israel en este momento hay gente que está peleando en la calle, lo principal es los que demandan políticas para recuperar los rehenes que tiene Hamas. Pero Israel tiene un montón de rehenes, hay miles de presos palestinos en las cárceles israelíes en condiciones horribles. Niños menores de 14 años detenidos, mujeres embarazadas detenidas, y asesinados, ¿cuántos hay? Miles y miles y miles. Entonces, no es que el tema rehenes es solamente de un lado y del otro. Pero, por otra parte, hay una crisis económica. Porque cuando un país se militariza y destina altos porcentajes del presupuesto a la guerra, bueno, se debilitan los otros rubros de la economía. Entonces, el salario está muy bajo, hay censura en la prensa, en fin, con el pretexto de la guerra. Y la figura de Netanyahu estaba cuestionada en los tribunales por causas de corrupción de él y de su esposa. Y el hombre sale para adelante con la guerra, con el apoyo de los sectores belicistas y vendedores de armamento de los Estados Unidos. Entonces, miren, entre Israel y Estados Unidos, tenemos que ubicar que son lo mismo. No hay nada que pase en Israel que esté fuera del control de Estados Unidos. Y no hay nada que suceda en la política norteamericana sin el control de los intereses del sionismo y del sistema que tiene un gran porcentaje del sistema financiero global que hoy es la fuerza motriz del capitalismo financiarizado de este momento. Entonces, son lo mismo. No hay diferencia, es la misma cosa. Y me parece que, de esta manera, Netanyahu sale de la crisis interna que tiene o pretende salir. Y hay fuerzas que están dentro de Israel luchando. ¿Se dará la solución de dos Estados, un Estado judío y un Estado palestino? ¿O se dará la solución que sería mejor que toda, un Estado verdaderamente democrático donde toda la gente conviva pacíficamente y libremente, como en muchas otras partes del mundo? ¿Se dará la solución? Pero si eso no se resuelve, el problema no se va a resolver ni para Israel ni para los palestinos, ni para esa región del mundo en particular. Así que en Israel hay sectores que quieren buscar algún acuerdo de paz para que liberen a los rehenes, para que se vuelva a un estatus que logró en su momento, lograron en su momento los acuerdos de Camp David, que se le otorgó al pueblo palestino poder tener una autoridad, a la autoridad nacional palestina, en Cisjordania y la Franja de Gaza, que tiene funciones de intendencia y de policía. No, pero bajo la presencia militar israelí. Entonces, esa autoridad nacional palestina en la Franja de Gaza la han agredido brutalmente al punto de un genocidio. Y en Cisjordania estaban empezando. Ahora, hay una discusión sobre Palestina, pero el Líbano es otro país. Igual están atacando el Líbano salvajemente. En Siria también, ¿no? En Siria, bueno, en Siria tienen ocupada las alturas del Golán, de donde sacan el agua. Entonces, le roban... La empresa Mecorot, que hablábamos de Guado de Pedro, le saca el agua a los sirios, y con eso Israel tiene agua, y dice que transformaron un desierto en un berger. Sí, por haberle robado el agua a los sirios. Entonces, bueno, todo millonario se ha hecho millonario de alguna manera, ¿no? Y le ha robado algo a alguien. Y hablábamos del triunfo de Trump, ¿y qué influencia te parece a vos que puede tener con respecto al conflicto, al genocidio en Gaza? Y posiblemente Trump busque ponerle la menos cantidad de plata posible y entregarle los menos armamentos posibles, pero me parece que hay una asociación entre Netanyahu y Trump muy fuerte, no menor a la que tenía con Joe Biden y Kamala Harris. Me parece que eso... Basada en los capitales que circulan por Estados Unidos. Claro, claro, claro. Ahí el peso del sionismo especialmente y su influencia en el sector financiero internacional es muy grande. Así que... Y después los intereses, es porque hay una nueva concepción sobre las guerras. En este momento se dice que las guerras no se deben ganar, se deben continuar. Es decir, si vos ganás la guerra, la guerra se termina. Entonces la venta de armamento ya no es tan intensa. Funcional a los complejos que fabrican armas, ¿no? Tiene que sostenerse, no terminarla. Entonces hay gente que trabaja en varias latitudes del mundo para sostener los conflictos y esa es un negocio. La primera industria yanqui, ¿no? El armamentismo. Claro. Claro. Y de algunos países europeos. Y de la segunda no hablemos. De eso no se habla. Y eso lo aprendimos ahora en México. ¿En el narcotráfico? Con Andrés Manuel. Claro. Y con Claudia Sheinbaum. Que les dicen, miren, no tiren gente muerta en las rutas, paren de asesinar. No los podemos evitar. Sigan haciendo su negocio, pero lo menos dejen gobernar. Y están poco a poco avanzando, pero porque son conscientes que el problema de la droga no es un problema de México. Es un problema de los que consumen en Estados Unidos. Claro. Porque si en Estados Unidos... Seguro. La lucha contra el narcotráfico hay que darla dentro de Estados Unidos y no en América Latina, en Colombia. O sea, nunca oíste hablar del cartel de Texas, pero sí, el de Medellín, el de Cali, el de Miami, el de Florida, el de Texas, nunca. Esos no existen. Claro. Totalmente. Y entonces, y eso está muy cerca de los gobiernos norteamericanos. Porque es un negocio capitalista muy grande, casi como el de las armas. Sí, pero hoy en el de la droga la participación de los bancos es brutal. Con el lavado. Con el lavado. Entonces, vos le sacás eso y ¿cuántos bancos quiebran en Estados Unidos? Viene abajo todo. Y el dólar pierde peso en el mundo. Bueno, vamos a salir un poquito del tema internacional y vamos a tener recuerdos emotivos, quizás, para muchos de nosotros. Vamos a escuchar un audio, es un fragmento de una película llamada Trelew. No sé cómo se rescató este audio, ¿no? ¿Quién lo grabó? Esto fue grabado en un penal, ¿no? Agustín Tosco hablando de los fusilados, de los 19 fusilados, que acababa, un hecho que acababa de producirse en Trelew. ¿Cómo se grabó? ¿Quién lo grabó? No sé. Es una curiosidad que nunca tuve respuesta. Pero por ahí alguno de ustedes la conoce. Vamos a escuchar ese breve fragmento de la arenga que hace Agustín Tosco, que le dan la representación de todos los detenidos del penal. Ese es el primer homenaje que se hace a los caídos en la masacre de Trelew, que se hace dentro del penal de Raúz. Vamos a escuchar eso, dale. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros ennudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad, cambiábamos la continuidad de la revolución. Fue el compañero Tosco, a grito pelado, para que pudiéramos escuchar todos, que hizo un homenaje en nombre de todos los compañeros. Yo era la primera vez que lo escuchaba a Tosco hablar. A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros, para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera, gritábamos presente hasta la victoria de ellos. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unidos, construyendo esta revolución históricamente necesaria para nuestra patria y para nuestro pueblo. Bueno, yo estoy convencido que este es un material que debe haber permanecido en clandestinidad durante muchos años, que Mariana Ruti, que creo que es la directora de la película, o su producción, no sé cómo lo rescató, no sé... No conozco la historia. Yo creo que no es falso, que es auténtico. Es un acto público, aparentemente. Yo creo que habla desde la celda. Está hablando él desde la celda, al resto de los compañeros... Que los compañeros gritan, que gritan. Nosotros los compañeros gritan, y esto es así porque se endurecen las condiciones carcelarias a partir de la fuga de Rausser. ¿Cómo se grabó en la pregunta? ¿En esa época? En esa época los que tuvieron una participación enorme en la solidaridad y en la posibilidad de hacer algún tipo de entrada o salida de materiales fueron los vecinos de Trelew, que después tuvieron una represión muy grande a ellos directamente por parte del gobierno de Lanús. Pero esto es el gringo tosco hablando desde su celda al resto de los compañeros y los gritos que se oían eran los compañeros que estaban cada uno en su lugar y que... Yo te diría que ubicándome en la época necesitás un hieloso de cinta abierta, porque la calidad es muy buena del sonido, alguien introdujo un hieloso que funcionaba en la pila, y grabó. Y después salió... Yo no descartaría la participación de algunos de los vecinos, porque los vecinos tuvieron una solidaridad muy grande desde el principio que cobijaron a los familiares y a los abogados de los presos, porque una de las razones por lo que se los había llevado era para... Perdón, a la cárcel de Rausson era para que estuvieran lejos de sus familiares, de sus abogados, dificultar todo lo posible en la comunicación, porque de esa manera dificultaban la comunicación con las organizaciones, porque cada uno de los presos era suya, porque ellos trataban de evitar lo que los presos afirmaban permanentemente, los presos políticos, que había cambiado su lugar de lucha, pero que la lucha continuaba. No estaban pacíficamente ni pasivamente en la cárcel, sino que estaban, por supuesto, activos, y por eso lo que decidieron es hacerle un escarmiento a Lanuce, fugándose de la cárcel de mayor seguridad. Hubo un lamentable error por parte de quien dirigía el operativo desde afuera, y se interpretó mal la señal. Eso hizo que se marcharan los camiones que habían ido para trasladar a los compañeros, y no tuvieron vehículos para poder llegar al aeropuerto. Cuando llegan, la segunda tanda, que son los 19, ya el avión había tenido que decolar, porque si tardaban un poco más, no iban a poder salir, pues les estaban cruzando camiones en la pista del ejército y del amarillo. ¿Tu hermano Eduardo Luis y Rodolfo ya estaban entre lejos en ese momento? No, no, no. ¿Todavía no habían llegado? Ellos fueron dos o tres días después, cuando se supo que, en lugar de llevarlos nuevamente a la cárcel de Rawson, a los 19 que se habían fugado, no cumplió el acuerdo que había hecho el gobierno, y los llevan a la base almirante de SAR, es cuando ellos se dan cuenta que hay un riesgo enorme y tratan de ir junto con otros compañeros abogados que tienen que ir por tierra porque no los dejan viajar en avión, lo había prohibido el gobierno de la NUCE, y van, bueno, además de Ortega Peña y Dualde, va a haber Rodolfo Matarolo, Miguel Raizanigoni, Alberto Caviglia, Pedro Galín, no sé si me queda alguno más, y allá están, un gran compañero radical, que era Mario Amaya, y que eso le cuesta la vida, posteriormente, con el golpe del 76, y otro de los que estaba por ahí era Hipólito Solariño, que era de la zona, Amaya era de Trelew, y Hipólito era de, como ahora Río Adavia, pero tenía la particularidad, Hipólito que era el abogado, en ese momento mi hermano, y mi hermano de Ortega también, pero el abogado de Tosco era Hipólito Solariño, bueno. Ahí es interesante que expliques algo un poquito más, que vos tenés información de primera mano, y que muy poco se sabe, sobre la represión a la población de Trelew, que eso casi nunca se menciona. No, no se menciona porque, primero se ocultó en su momento, lo ocultó el gobierno, esto no salió en los diarios, ni mucho menos, era el gobierno de Lanús, que después de la solidaridad demostrada por, además se hizo una manifestación muy grande, en todo Trelew, de repudio, por la masacre que había habido, en la base de Almirante Sar, y eso fue lo que desató la represión a los vecinos, pero como decía, los vecinos prestaban sus casas para que pararan los familiares, para que pararan los abogados, hacían las visitas, que en los momentos que por supuesto no estaban ni los abogados ni los familiares, los vecinos de Trelew hacían las visitas a los presos, y se ocupaban de que tuvieran las cosas que necesitaban, desde el dentífrico hasta comida, y todo lo que pudiera ser los que le dejaban entrar, y ahí hubo una represión muy grande. ¿Qué consistían? ¿Racias? Sí, sí, sí. ¿Para la lejera? Y además le cambiaron las condiciones de la vida, que antes se manejaban con la absoluta libertad, a partir de ahí había controles, había un montón de cosas, todo era para intimidar y para debilitar la solidaridad. Yo no conozco mucho el tema, pero ahí hay una gran colonia galesa, que creo que son mineros galeses que emigraron por alguna crisis económica en su momento, que por ahí tenían una tradición... Y cocinera porque está la tarta galesa también. Sí, pero seguramente tenían alguna tradición de agrupamiento gremial o algo, me parece que la comunidad galesa en gran parte participó. Hay muchas historias que vienen desde la Patagonia trágica y hay un montón de cosas más, que siempre ha habido una solidaridad, una conciencia del pueblo. Yo lo que quería decir también es que, precisamente que tiene que ver con el día de hoy, de ayer mejor dicho, que el gringo Tosco fue invitado a participar de la fuga, pero que él y Raimundo Hongaro, que también estaba preso en la misma cárcel, no quisieron porque, primero porque ellos no podían pasar la clandestinidad permanente, porque su condición de dirigentes sindicales realmente activos y ligados al pueblo, no hubiera sido lógico que tuvieran que desaparecer del mapa y pasar la clandestinidad, porque el valor de su actividad hubiera reducido o seguramente hasta desaparecido. Y segundo porque estaba muy próxima la salida en libertad de ellos, que después se demoró más precisamente por todo esto, pero era muy próxima la salida en libertad de ellos, porque además eran esas detenciones en base a los armados que hacía el propio gobierno y apoyados como siempre por la justicia, o más que la justicia, por los jueces, que habían sido nombrados, otra que por decreto, por el dedo del anuncio, que habían creado una cámara especial, el camarón, que era la cámara que juzgaba los delitos de terrorismo y subversión, que era, hacían lo que querían, unirse a la casa, Jaime Esbar, que después para completarlo fue ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Suárez Manson, y con... ¿Camps no era? Sí, con Camps. Sí, sí, por supuesto. Camps, que era el jefe de policía. Pero él era más que el jefe de policía y barrió responsabilidad también con los desaparecidos y los asesinatos. Pero el gringo tosco, como decía, no quiso participar, y yo lo conocí, y contaba algunas historias tan divertidas de lo que era compartir el carabozco con Raimundo, dicen que era desopilante, porque Raimundo, con su mística y sus cosas, era... Sí, sí, me imagino. Yo recuerdo una que no la presenté, pero estaba por ahí cerca, cuando Ortega y mi hermano lo piden a Raimundo para la entrevista con los abogados, lo traen esposado, con uno del servicio penitenciario de cada lado, y con otro atrás. O sea, lo traen como si fuera... El Pentino era Judo, más o menos. O Carlos el Venezolano, no sé, una cosa así. Y entonces él venía caminando con ellos, esposado, lo mire y le dice, no te preocupes, hermano, te vamos a liberar. Y el que estaba, el cadenado, el preso y con todo alrededor de él, quedaron muy sorprendidos, los candados, como se dice en la jerga. En términos religiosos hablaba Raimundo, ¿no? No, en términos no, en términos del triunfo popular de la revolución. Sí, sí. En esos términos lo decía. Sí, sí. Quizá en doble sentido. Bueno, ¿quién era Tosco? Tosco era el principal dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, que era un hombre que había sido, en parte, bastante autodidacta, porque él era de Moldes, que es un pueblo chico que quedó cerca de Río Cuarto, había nacido en 1930, y se había formado leyendo a José Ingenieros, prácticamente en el campo, después cuando, de una inteligencia bastante importante, cuando pasa a hacer el secundario, ya tiene otra velocidad y se convierte bastante rápidamente en presidente del centro de estudiantes. Y eso lo va llevando a un papel de dirigente, que después cuando entra a trabajar en Luz y Fuerza, ya en el año, creo que 52 o 53, ya era delegado. Y en sus orígenes era peronista, porque él estaba muy convencido de las medidas que había tomado Perón durante la Secretaría de Trabajo y Previsión. Bueno, antiperonista no era. No, no, mi hijo fue antiperonista, pero había sido un poco más partidario del Perón del comienzo, ¿no? Hijo de padres piamonteses, tenía alguna dificultad al principio para hablar, porque volvió a hablar en piamontés antes de en castellano. Mirá vos. Una de las grandes pérdidas de 1974, ¿no? Que tuvimos grandes pérdidas del Campo de Bópolar, 50 años de menos. No, el año de 75. Ah, 75, porque ahí emprende... No fue el 70... Sí, tenés razón. No, no, el año de 75 llevaba un año... Igual estaba en la clandestinidad. Llevaba un año clandestino, porque lo había... lo había estado buscando y lo seguía buscando en la AAA. Imagínense en Córdoba lo que fue, este... También con el coronel Navarro y con la cabana y con todo eso, este... Y estaba seriamente enfermo, Marcelo, ¿no? Tuvo un cáncer que lo... Primero lo trajeron a Buenos Aires clandestinamente para que se pudiera atender, porque acá había otra infraestructura, digamos, y era más desconocido también físicamente. Lo atendieron y después, lamentablemente murió acá en Buenos Aires y para poder trasladarlo a Córdoba lo sentaron en el asiento de la acompañante de una ambulancia y lo llevaron así, porque no había papeles y además tampoco se podía deschavar que era el gringo el que... y se lo llevó a Córdoba. Y al principio, este... se lo quiso velar en el sindicato de Luz y Fuerza, pero como estaba en manos de la derecha, no... tuvieron miedo de que les robaran el cadáver. Entonces se lo veló en un centro vecinal, una cosa así. En Club Redes Cordobesas, creo que fue. Sí, en Club Redes Cordobesas, exactamente. 45 años tenía. 45 años y se pensaba que iba a haber unas 4 o 5 mil personas y hubo más de 20 mil personas en el velorio y en tierra del gringo tipo excepcional y con una coherencia absoluta y que, bueno, tiene dos hijos, un hombre y una mujer y ambos son también muy seguidores del legado de su padre. Muchas organizaciones gremiales y políticas adoptaron su nombre como bandera, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, muchas dentro del Partido Comunista. Sí, sí. Bueno, a mí me tocó, siendo presidente de la Federación Universitaria Argentina, llegar al Aeroparque cuando Tosco llegó desde Trelew. Puve la ocasión de saludarlo porque, miren, la Juventud Comunista ese día tenía un picnic en las piletas de Seiza. Y en ese picnic, recuerdo, estaba la dirigente chilena Gladys Marín. Entonces, la decisión fue con los micros del picnic ir todos al Aeroparque. Al grito de Agustín, Agustín, lucharemos hasta el fin, que era el grito de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba en pleno cordobazo. Y, este... Bueno, vamos al Aeroparque. Como yo era uno de... Va, presidente de la Federación Universitaria. Llegué, le di la mano y me impresionó la grandura de esa mano y al mismo tiempo lo frío que estaba. Estaba muy enfermo. Ya estaba muy enfermo cuando llegó desde la cárcel y era el momento de su libertad. Y, este... Tengo que decir, porque las... Las cosas ya prescribieron por la prescripción 20-añal. El Partido Comunista tenía una clínica clandestina que permitió que Tosco tuviera una atención médica correspondiente. El doctor Viaggio, histórico dirigente de San Isidro, San Fernando, y otros compañeros son los que lo atendieron hasta sus últimos momentos. En esa clínica clandestina que tenía el Partido Comunista que tenía quirófano, tenía todas las condiciones para atender compañeros que estaban en la clandestinidad. Así que... Y Tosco, hay que decirlo, hubo un momento que se constituyó en el movimiento obrero, en el movimiento nacional intersindical. Que funcionaba en el sindicato de prensa que estaba en la calle Avenida de Mayo. Y que tenía muchos sindicatos adheridos y tenía una fuerza importante porque estaba Tosco a la cabeza. y ese movimiento nacional intersindical tuvo, como digo, mucha relación con el movimiento universitario y con otras acciones que se hicieron. Y después surgieron algunas propuestas políticas. Por ejemplo, el PRT impulsó el Frente Antimperialista por el socialismo, el FAS. Y el PC con algunos dirigentes peronistas como Jesús Porto y otros y algunos radicales como Caviche habían constituido el Encuentro Nacional de los Argentinos. Elena. Elena. Y Tosco estaban los dos. Estaba en Elena y estaba en el Frente Antimperialista por el socialismo porque él planteaba que era necesaria la unidad de todas las fuerzas. Estaba Quijano también que había sido sobrino del que fue vicepresidente de Perón. Exactamente, sí. Y otros peronistas que en este momento no me acuerdo pero sí me acuerdo de Jesús Porto que había sido representante de Perón un periodo creo que antes de Paladino. Fue creada según mi saber por la idea de Perón también. Puede ser, sí. Quijano fue uno de los yo era amigo de Quijano y fue uno de los operadores que hizo que se constituyera ese espacio político que Perón quería que estuvieran juntos y después varios pasaron al Fejuli, ¿no? Y después estuvo el famoso debate televisivo entre Rucci y Tosco. Que hay una obra de teatro que se está dando ahora. Sí, efectivamente. Muy buena, muy buena. Todavía está, hasta el fin de noviembre. Hasta el fin de noviembre. Se perrojó porque era hasta el fin de... Debe estar el... Usted me debe una centrada. Debe estar el video de ese debate seguro Tosco en algún archivo. Vamos a ver este bloque con un fragmento de ese debate. Este programa tiene una producción. En este programa de lo que hay no falta nada. Bueno, pero ¿qué pérdida de Tosco? Presionante. Presionante haber perdido esa gente. Un tipo muy joven, un tipo... A mí me impresiona en la edad porque por ejemplo 45 años. 45 años. Y Chávez murió a los 58. Sí, señor. Bueno, Néstor a los 60 y Evita a los 33. Ortega Peña a los 38, Evita a los 33. Pérdidas muy difíciles de reemplazar ese dirigente, ¿no? Bueno. Tengo una foto que no la hubiera traído, no sé si la tendría en el teléfono, donde hay un acto en Córdoba, el último acto público de Tosco, que está mi hermano, que ya había pasado a la clandestinidad mi hermano, y sale de la clandestinidad específicamente para compartir el acto con el gringo en Córdoba y después ya se hacen humo los dos. Por suerte, todo esto que ustedes han dicho ha sido grabado, es un documento auditivo, de audio, que seguramente pues recordaremos, mandaremos, porque ustedes han sido protagonistas de esos episodios, ha sido bueno que lo hayan dicho acá en la radio. Vamos a escuchar fragmentos de ese debate tan intenso entre Rucci y Tosco. Rucci que no era uno de los dirigentes tan pobres de la burocracia sindical que no, sino que era bastante conocedor de lo que decía y sabía defenderse muy bien. Sí, como yo hice unas líneas sobre el gringo y lo que decía era que precisamente no fue un dirigente sindical que necesitara que nadie le fuera a decir ponés la fecha a la puta que te parió. Exacto, bien dicho, bien contado. Bueno, vamos a eso y vamos a la tanda al debate Tosco-Rucci. En febrero de 1973, unos meses antes de que asuma irá finalmente la presidencia Héctor Cámpora, se produce en Canal 11, en aquel canal de Héctor Ricardo García, en un programa famoso llamado La Dos Campanas, conducido por Gerardo Sofovich, un debate realmente interesantísimo. Por un lado, José Ignacio Rucci, líder de la CGT de un sector de lo que podríamos denominar la derecha peronista y por otro lado, Agustín Tosco, referente máximo del sindicato clasista, de los sindicatos clasistas condoveses, un poco ese nucleamiento que tenía que ver con la CGT de los argentinos, es un debate que vale la pena prestar atención. Lamentablemente no se han conservado las imágenes, tenemos el audio de ese debate con algunas fotos que le hemos puesto para que ustedes, para ilustrar la nota, ¿no? presten atención porque realmente vale la pena. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas patronales. Yo quisiera primero determinar porque a veces las palabras tan así ligeramente expresadas suenan a hueco. Es burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber como yo no soy un manejo de la técnica. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia sindical? Perdóname con la interrupción. Vamos a preguntárselo a todos con seguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Están, ¿no?